El Recomicom de la Ciudad Reconquista El Recomicom de la Ciudad Reconquista está relacionado inclusive con esta figura que has formado también en la Ciudad Reconquista. Una nueva edición, o podemos decir Recomicom 2015. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, se viene Recomicom 2015, es la sexta edición y esta vez estamos pensando más que nada en que el eje sea la autoedición y la autogestión. Por eso vienen tres figuras que tienen mucho que ver con esos conceptos, como son Lubrio y El Gori, que son dos historietistas y además organizadores de muestras en Buenos Aires, sobre todo en Capital Federal, tienen una muestra que se llama Dibujados y además ellos están editando sus propias revistas y sus propios libros que ellos hacen historieta infantil y tienen una publicación que se llama Creepy, que es la primera y hasta ahora única revista de terror para niños. Bueno, ellos vienen a dar una charla y a dibujar y además viene Gonzalo Geller, que es editor de la ciudad de Santa Fe, a hablar también acerca de cómo es autoeditar en nuestra provincia. Los tres van a estar presentando sus libros el viernes, después de la feria del libro, con el comienzo de Recomicom, empezaría con eso. Y terminaríamos el viernes con la proyección de tres cortos, un corto de animación filmado en la ciudad de Santa Fe y dos cortos de realizadores reconquistenses. Uno es Ríos de las Calabazas y el otro el preestreno de Gente del Agua de Damián Rolón. Y el día sábado vamos a tener el concurso de cosplay, vamos a tener el concurso de diseño de mascotas y también van a haber talleres dados por los artistas invitados. Y ahí sí cerramos todo Recomicom con tres bandas locales, una es Chispas de Rock, después los chicos de Hilex y terminamos con Sueños Lejanos, que es una banda punk que hace mucho tiempo que viene tocando y va a estar presentando su nuevo material. Esto como siempre, no solamente para los aficionados y a quienes les gusta esto, sino que también abierto para todo público. Como siempre para todo público, entrada libre y gratuita y este año con la particularidad de que lo vamos a estar haciendo en la Casa del Bicentenario.